¿Cuántas veces te ha pasado que haces cosas sin querer hacerlas? ¿O que extrañas mucho una parte de tu vida habitual pero alguien te dijo que ya no lo hicieras más? Hablo de cosas tan sencillas como vestirte de una forma, hasta sostener o no una relación, desempeñar una profesión o realizar alguna actividad física o cultural que solías hacer. ¿Cuántas veces te has topado con alguien que te dice que es decisión mutua realizar algo, aún cuando no hayas ni siquiera intervenido en esa decisión? Es importante que empecemos a darnos cuenta de este tipo de situaciones y evitar que sucedan más. Nadie es quien para privarte de tus acciones ni gustos, a menos que estuvieras infringiendo alguna ley. Nadie es quien para obligarte a que te vistas de una forma, a que dejes de hacer alguna actividad, ni mucho menos para decirte que deberías estar casada o casado ya o continuar soltero o soltera. Nadie es quien para decirte que es tu obligación permanecer en una relación que ya no quieres, ni para juzgarte solo por el hecho de que tienes un gusto o una preferencia distinta a esa persona. Nadie está calificado para descalificarte. Para evitar eso, hay que aprender a establecer límites. Cuando algo así sucede, puedes y debes por respeto a tu propia persona poner un alto, ya sea directamente hablándolo o al menos imaginariamente, evitando así contaminarte con una personalidad que ni siquiera es la tuya. Así mismo será conveniente que tú te vuelvas respetuoso del andar de los demás, incluyendo amigos, parejas, familiares o hijos. Es saludable guiar, explicar y fomentar con recursos positivos, pero jamás imponer. Resultaría tan irrespetuoso el querer cambiar a alguien, entiéndote en su vida, como si te lo hicieran a ti. Juzgar, criticar, descalificar. Desgraciadamente son malos hábitos existentes, pero tú decides si les abres paso y recibes o si los mantienes fuera de los límites de tu camino.